Hay mucha preocupación por lo que pueda suceder con el reo político Carlos Bonilla, quien se encuentra afectado por el coronavirus. El día de ayer sus familiares se presentaron al sistema penitenciario a preguntar por su salud y a ingresar paquetería. No se les dio información, no se les dijo en el estado en que él estaba hasta que familiares de otros presos que están dentro del penal le informaron de que él había sido extraído. El día de hoy ellos se hicieron presentes a primera hora al sistema penitenciario nacional para que les fuese dicho la verdad acerca del estado real de salud y si se encontraba en algún centro asistencial, porque de igual manera ellos irían hacia el centro asistencial. Pues lastimosamente el penal le dijo que sí tenía COVID-19, que estaba ya en atención, pero no dejaron que el familiar ingresara y constatara la realidad de la situación. La abogada denuncia el hermetismo con el que las autoridades han manejado el caso, omitiendo incluso información a los familiares. Estamos siempre frente al ocultamiento de información. Recordemos el caso de este joven, Uriel Pérez, que fue negado de igual manera a sus familiares y fue hasta que sus familiares se movilizaron a diferentes centros asistenciales que se dieron cuenta acerca del verdadero estado de salud. Es incierto el lugar y la atención médica de Carlos Bonías. Todos sabemos que el sistema penitenciario nacional, aparte de ocultar información, no provee de medicinas, no provee de médicos acá interno, por lo que estamos temiendo por la vida de Carlos Alberto Bonías López. Marcos Medina, Noticias 12.